En realidad no sabemos por qué somos distintos los chimpancés y los seres humanos, porque nos parecemos tanto, tenemos más del 99% de los genes codificantes en común, que una de las tareas del proyecto Genoma Humano consiste precisamente en averiguar cuáles son los pocos genes en que nos diferenciamos los chimpancés y los seres humanos.